En un ratito nada más vamos a conocer al premio oro número 20 que está entre algunos de ustedes. Así que vamos a esperar porque ya vamos con la sexta categoría del día de hoy. En este caso es mejor industria agroalimentaria. Los nominados son... Argenzán, Keclon, Rusticana, criadero de semillas. Entregará la estatuilla al ganador Iván Ordóñez, director del posgrado en desarrollo y gestión de Actex-Usema. Y el ganador en la categoría mejor industria agroalimentaria es... ¡Argenzán! ¡Felicitaciones! Argenzán es una empresa global de alimentos saludables, líder en girasol confitero. Hoy lidera las ventas de semilla híbrida de este cultivo, exportación de Ingel y Kernel y ventas locales de girasol tostado con la marca Pipas. El foco son los alimentos saludables con la calidad que demandan los países más exigentes del mundo. Argenzán cuenta con distintas locaciones distribuidas en toda la Argentina para el desarrollo y abastecimiento de sus unidades de negocio. Además tiene oficinas en España y Egipto y agentes internacionales en Brasil, Inglaterra, Alemania y Rusia. Bueno, muchas gracias Diario de la Nación, muchas gracias Alza Banco Galicia por acompañarnos en todos nuestros proyectos. Hace muchos años en Argenzán tuvimos el sueño de ser el puente y une el mundo de las materias primas con el mundo de los consumidores. Hoy lo somos, estamos en un presente continuo. Nos apasiona lo que hacemos y también nos apasiona cómo lo hacemos y eso es gracias al tremendo equipo de integrantes que tenemos en Argenzán, que hoy estamos nosotros tres recibiendo este premio, pero este es un premio al principal activo que tiene la empresa, que somos las personas que trabajamos día a día en ella. Este es un premio que nos reconoce el mérito y al esfuerzo que hicimos y que nos da un empujón para seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer, tenemos muchas ideas y eso es lo que nos permite estar presentes en más de 70 países del mundo, incluyendo la Argentina con nuestros productos. Así que muchas gracias y es un gran reconocimiento. Felicitaciones. Gracias.